Muchas gracias por darnos paso y bienvenidos a todos a la mesa sobre salidas profesionales en el ámbito internacional, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a profesionales que se dedican o que han trabajado en el ámbito de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la carrera diplomática y del ejercicio profesional en el ámbito internacional. La verdad es que es un placer poder presentaros a profesionales de la talla del profesor Jorge Cardona, en primer lugar, que es catedrático de Derecho Internacional Público y antiguo miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que nos va a hablar precisamente sobre la posibilidad de acceder o de trabajar en esta organización internacional, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, tenemos el privilegio de contar también con dos personas que se han dedicado, que se dedican a la carrera diplomática, como son el ex embajador del Reino de España en Irán, el señor Eduardo López Busquets, y en segundo lugar, también contaremos con Ignacio Siles Fernández Palacios, diplomático, que de hecho comenzará su intervención y después daremos paso al señor López Busquets. Primero, Ignacio Siles, que nos contará cómo son las pruebas para poder acceder a esta fascinante profesión, como es la carrera diplomática, porque recientemente ingresó en la misma y nos puede contar de primera mano cómo se puede acceder a esta profesión. Y después, daré la palabra al señor López Busquets para que nos pueda contar su experiencia personal también en este ámbito, así como el papel que desempeñan los cónsules y los embajadores en esta profesión. Y finalmente, en esta mesa sobre salidas profesionales en el ámbito internacional, contamos también con dos personas que tienen un contacto estrecho con la Unión Europea. En primer lugar, y alterando un poco el orden del programa que está previsto, daré la palabra a la señora Ana Enguídanos Bailer, que es jefa del Servicio de Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat Valenciana, que nos hablará de oportunidades que puedan encontrar nuestros estudiantes en el acceso a la Unión Europea. Y finalmente terminará esta mesa sobre salidas profesionales en el ámbito internacional el señor Napoleón Ruiz García, que trabaja actualmente en el servicio jurídico de la Comisión Europea y que nos hablará también de su experiencia en la Unión Europea y también del ejercicio profesional como abogado en el ámbito internacional, un sector en el cual también ha tenido experiencia a lo largo de los años de ejercicio profesional que ha llevado a cabo. Como vamos algo justos de tiempo, no quisiera extenderme en esta presentación, porque lo más interesante y lo más importante es lo que os puedan contar los ponentes de esta mesa y, por lo tanto, cedo la palabra en primer lugar al profesor Jorge Cardona, que nos hablará del acceso a Naciones Unidas. Muchas gracias a todos por haber participado, aceptado participar en esta mesa y que seguro que va a ser muy interesante y fructífera para todos los que están conectados escuchándonos. Adelante, Jorge, tienes la palabra. En primer lugar, yo tengo que agradecer a la facultad que me haya invitado a participar en esta mesa redonda y felicitarla por la organización de unas jornadas como estas, que como antes señalaba, creo que era Fabiola Meco, ojalá no se hubieran organizado jornadas de estas a nosotros cuando estábamos en la facultad. Se me han dado diez minutos para explicar las salidas profesionales en el marco del trabajo de Naciones Unidas, así que no me voy a enrollar con la introducción y voy a poner, además, datos que puedan servir de ayuda a los que están escuchando esto, que como veo son más de 500 personas, así que va a haber muchas relaciones con sitios web para poder buscar la información. Trabajar en la Organización de las Naciones Unidas, trabajar en una organización internacional de carácter universal, como ya sea la Organización de las Naciones Unidas o alguna de las organizaciones del sistema, como la OIT, la FAO, la UNESCO, etcétera, pues es algo que en principio atrae mucho. Es poder trabajar en un entorno internacional, en unas instituciones que tienen por finalidad conseguir la cooperación internacional para cambiar, para mejorar el mundo. Y es algo que siempre es atractivo. En ese sentido, en muchas ocasiones uno dice, bueno, me gustaría trabajar ahí, pero no sé cómo, no sé qué es lo que hay que hacer para trabajar ahí. Lo primero que hay que decir es que no es fácil, que nadie piense que esto va a ser sencillo. Hay que pensar que si hoy en día para poder acceder a un trabajo en España, uno compite con todos los de su generación en España, pues para trabajar en Naciones Unidas uno compite con todos los de su generación en el mundo. Y por lo tanto, la competencia lógicamente es mayor que la que se produce exclusivamente en un ámbito nacional. Pero para que ustedes se hagan una idea, decir trabajar en la ONU es como hablar de muchas cosas. En ese esquema que tienen ahí en la diapositiva del PowerPoint, pues tienen la estructura principal de los órganos principales de Naciones Unidas. Saben ustedes que en la ONU hay seis órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano que ya no funciona. Pero ahí luego tienen desarrollado no de todos los órganos, sino solamente de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y de la Secretaría. Para trabajar en la organización, lo que hay que trabajar es para la Secretaría normalmente. Y trabajar para la Secretaría implica trabajar para cualquier órgano, porque la Secretaría es la que da apoyo administrativo a todos los órganos de Naciones Unidas. Pero esa estructura que ya en sí mismo se ve complicada, que nos habla de funciones muy diversas y que van desde la agricultura, la pesca, el mantenimiento de la paz, la defensa de los derechos humanos o muchas otras cosas, todavía habría que desarrollarla más. Si cogemos solamente la institución, el órgano en el que yo he trabajado, he tenido el privilegio de trabajar durante nueve años, como pueda ser el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, pues a la vez el alto comisionado tiene también una estructura compleja en la que se van multiplicando las funciones, los departamentos, los órganos. Por lo tanto, hay muchas cosas que se hacen en Naciones Unidas con muchos departamentos diferentes y con ello no quiero a ustedes abrumarles diciendo, bueno, pues entonces no sé yo lo que voy a hacer. Lo que quiero decirles es que hay sitio para todos, que ya sea uno que quiera trabajar en derechos humanos, ya quiera uno trabajar en el mantenimiento de la paz, ya quiera uno trabajar en la cooperación jurídica, ya quiera uno trabajar en temas criminológicos, ya quiera uno trabajar en lo que sea hay sitio para todos porque la ONU hace de todo y por lo tanto en su estructura puede hacer de todo. Ahora, la cuestión es, bueno, y cómo se trabaja, cómo se puede llegar a trabajar ahí. Lo primero es saber que en los puestos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas hay una serie de categorías. Las categorías profesionales superiores, es decir, aquellas para las que se exige un título universitario, son las categorías denominadas P y D. El P1 y el P2, pues tienen ustedes ahí, es un mínimo de dos años de experiencia laboral, aunque vamos a ver fórmulas para entrar sin experiencia laboral. El P3 ya exige un mínimo de cinco años de experiencia laboral para entrar. Luego están las categorías intermedias P4 y P5 y las de alto nivel P6 y P7 y D1 y D2, que son los puestos directivos a dedo. Del P1 al P7 es una carrera profesional, los puestos D1 y D2 son puestos designados por los órganos directivos entre funcionarios normalmente de nivel P5, P6, P7. Junto a esas categorías, luego hay cuadros de servicios generales y categorías anexos en las que ya la titulación que se exige ya no es una titulación universitaria. Luego hay oficiales nacionales del cuadro orgánico, que son personas que trabajan para su estado, pero que se colocan a trabajar temporalmente en el marco de las Naciones Unidas. Hay un servicio de campo en el terreno en lugares más complicados de los que también vamos a hablar un poco. Y luego están los nombramientos seniors, que ya no es por carrera profesional, sino que es un nombramiento por elección normalmente o por designación en un puesto, que es para profesionales que ya tienen una larga trayectoria y que son seleccionados, son designados por Naciones Unidas para ocupar un puesto. Bien, la clave fundamental para que entiendan cómo puedo entrar a cualquier cosa es la página Inspira. La página Inspira que tienen ustedes ahí señalado en el PowerPoint es el lugar donde uno coloca su currículo. Para todo lo que vamos a ver, uno tiene que haber pasado por la página Inspira y haber seleccionado sus competencias, su currículum, su experiencia y luego esa página además hay que irla actualizando. Ese es el punto clave y fundamental para todo. Y a partir de ahí, para poderlo hacer bien, es importante consultar el manual del aplicante que tienen ustedes ahí y que es un tocho de casi 100 páginas explicando cómo hay que rellenar las cosas, cuáles son los criterios de selección, cómo debe uno después poder aplicar a los diversos sitios. Ahí hay un manual y ya les digo que este es el punto de entrada para cualquier cosa, es la página Inspira y luego el manual del aplicante. Bien, cuando uno haya hecho eso, ¿qué alternativas tienen? La primera alternativa es el programa de jóvenes profesionales. El programa de jóvenes profesionales es la situación ideal para entrar en Naciones Unidas. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en el programa de jóvenes profesionales? Pues lo primero es tener, el programa de jóvenes profesionales se convoca anualmente, normalmente en los meses de mayo y junio. Y lo primero es tener la nacionalidad de uno de los estados que va a formar parte de ese programa de jóvenes profesionales. En realidad, el programa de jóvenes profesionales está pensado para cubrir plazas de estados que están poco representados en su nacionalidad en los funcionarios de Naciones Unidas o nada representados. Por lo tanto, no puede cualquiera ir allí, sino que hay que tener la nacionalidad de alguno de esos estados que ese año han sido seleccionados por estar poco representados en la función pública de Naciones Unidas o nada representados. La verdad es que siendo español hay pocas posibilidades de poder entrar en el programa de jóvenes profesionales porque es un país que está bastante representado y por lo tanto es muy difícil entrar como español. Si uno tiene otra nacionalidad, a lo mejor lo tiene más fácil y de todas maneras hay que consultarlo todos los años porque ha habido ocasiones en que España sí ha entrado en el programa de jóvenes profesionales. El nivel que se pide es tener un título universitario de mínimo tres años, hay que tener menos de 32 años para poder aplicar y hay que dominar el inglés o el francés, dice la convocatoria, pero en realidad hay que dominar el inglés y es muy conveniente también hablar francés. Si uno cumple esos requisitos, pues entonces uno aplica vía Inspira, luego prepara un examen, que es lo que se convoca un examen, el examen se hace online y aquellos que superan el examen online tienen una entrevista y si superan la entrevista pasan a estar en un roster, en una lista de seleccionados y de esa lista se podrá pasar a ser contratado o no, puesto que uno va a estar tres años en la lista y una vez colocado en la lista y tienen ustedes las diversas cosas, pues primero va a estar uno o tres años allí, al final a lo mejor le seleccionan ofreciéndole un contrato de P1 o P2, dependiendo de si tiene o no experiencia profesional y de si tiene o no un máster. Durante el primer contrato se obliga a estar dos años en el lugar donde le han seleccionado y a partir de esos dos años podrá pedir otro puesto con posterioridad. Ese es el programa de jóvenes profesionales. Hay otra manera de entrar que es el programa de voluntarios de Naciones Unidas. Se trata de vacantes que se convocan para puestos concretos con carácter temporal en el terreno. Son puestos en Líbano, en República Democrática del Congo, en Perú. No son puestos para estar trabajando normalmente en Nueva York o en Ginebra. Las sedes de Naciones Unidas están en Nueva York, Ginebra, Viena, en Nairobi o Tokio, en el caso de la Universidad de Naciones Unidas. No son puestos para trabajar allí, suelen ser puestos para estar trabajando en el terreno y específicos para hacer determinadas cosas para las que se exige determinada titulación. Esas titulaciones van a depender de cada uno de los puestos. Uno debe de entrar en la página web del programa de Naciones Unidas y ver las vacantes que hay y qué es lo que se exige. Hay puestos que están patrocinados por un Estado y en ese caso hay que tener la nacionalidad de ese Estado. Cuando España patrocina puestos de voluntarios, pues hay que tener la nacionalidad española. Cuando quien patrocina es Finlandia, pues hay que ser finlandés para poder concursar a esa plaza. Y luego hay puestos regulares, que son la mayor parte de los puestos, en los cuales a veces hay requisitos de nacionalidad y a veces no hay ningún requisito de nacionalidad, sino de titulación y muchas veces se pide una experiencia profesional de un año, de dos años, de tres años, dependiendo del puesto. Otras veces no se pide la experiencia profesional. Y luego, además de ese programa de voluntarios de Naciones Unidas, que no es una vía de entrar en la ONU, sino de tener un trabajo temporal en la ONU y terminado el puesto de voluntario, pues uno tiene que volver a su país con la experiencia que tiene o intentar entrar en Naciones Unidas por alguna de las otras vías que luego veremos. Hay también, para los recién licenciados universitarios, a ser posible con un máster, una posibilidad de prácticas también en Naciones Unidas. Las prácticas en Naciones Unidas no son remuneradas. El único organismo de Naciones Unidas que remunera por hacer prácticas es la OIT, que es la organización que se dedica al derecho de los trabajadores y por lo menos remunera. En los demás, no. En los demás, el requisito es estar matriculado en una universidad o escuela superior cursando una maestría o un doctorado en el momento de presentar la solicitud y el candidato se tiene que pagar todos los gastos, incluido el seguro médico, debe de obtener el visado si es necesario y se le pide fluidez en inglés y deseable también el francés y aplicar a la página web de prácticas no remuneradas que tienen ahí y si lo tienen, pues las prácticas son un mínimo de cuatro meses, un máximo de seis meses. Es una experiencia profesional y un modo de ser conocido para luego poder aplicar y poder a través del programa Inspira entrar en Raster y poder trabajar. Voy terminando con otras alternativas. Además de esos vías que les he señalado, desde la carrera profesional de jóvenes profesionales voluntarios o hacer prácticas, hay contratos temporales que se ofretan por las organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas o de fuera del Sistema de Naciones Unidas por una baja por maternidad, por un trabajo temporal para un proyecto concreto, en diversas partes del planeta. El Ministerio de Asuntos Exteriores Español, en la página relativa a funcionarios internacionales, que tienen ustedes ahí la dirección de la página web, pues publica semanalmente todas las vacantes que hay en organizaciones internacionales y señala los requisitos que se necesitan y cómo aplicar a ese puesto concreto, que normalmente si es del Sistema de Naciones Unidas será a través de la página Inspira. Entonces, esos son contratos por tres meses, por seis meses, por un año, por dos años en alguna ocasión y que a veces son renovables y que son vacantes para cosas concretas y uno lo que ha de hacer es cumplir los requisitos. Junto a eso tienen ustedes ahí la página web con más información sobre la entrada en Naciones Unidas y toda la información necesaria, una serie de páginas web alternativas para trabajar en ONGs o para trabajar en sistemas de Naciones Unidas, páginas no oficiales, y con eso me he pasado porque ya he hablado 15 minutos, pero tienen una mínima información de cómo poder entrar en Naciones Unidas, pero por lo menos tienen los links para poder hacerlo. Y si quieren más información, aparte de poder hacer preguntas después, pues podrán enviarme un correo electrónico. Y ya me he pasado, pido perdón por haberme excedido en el tiempo y cedo la palabra posiblemente a mi buen amigo Eduardo López Busquets, compañero mío de promoción, que además de haber sido embajador en Irán, ahora va a ser cónsul general en una región espectacular de China, donde solamente viven 400 millones de habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cardona, por toda la información que han proporcionado nuestros estudiantes, que la verdad que me ha parecido francamente muy interesante para todos aquellos que tengan interés en el acceso a Naciones Unidas. Tendré el placer de presentar y de dar la palabra al señor López Busquets después, pero tal y como he explicado antes y como previamente me habían informado que habían hablado entre ellos, puede ser más útil y más coherente que comience su intervención el señor Ignacio Siles Fernández Palacios, que también es diplomático y que recientemente ha accedido a esta profesión y entonces él se va a encargar de explicar primero cómo son las pruebas de la carrera diplomática y cómo acceder a esta profesión y después daremos la palabra al señor López Busquets para que nos cuente su experiencia y el papel de embajadores y cónsules. Sin más, muchas gracias a tanto Ignacio como a Eduardo por su participación y adelante tenéis la palabra. Hola a todos, efectivamente soy Ignacio Siles Fernández Palacios pero a mí es un placer haber recibido la invitación de la Viceicana de Relaciones Internacionales Carmen Azcárraga, que también me dio clase, por cierto, nacionalidad y extranjería así como de Jorge Cardona de Internacional Público. Así que hola especialmente a vosotros dos y también a todos los demás. Bueno, yo en primer lugar quería señalar que no hace tanto fui alumno de la Universidad de Valencia en concreto finalicé en el año 2015 mis estudios y a mí la verdad es que me gustaba el mundo de las relaciones internacionales y por lo tanto lo que yo vengo hoy a explicar aquí es una de las posibles salidas para los estudiantes de la Universidad de Valencia no solo de la Facultad de Derecho sino de otras relaciones relacionadas como es el acceso a la carrera diplomática. Por una parte tenéis que tener en cuenta pues cuál es un poco el requisito previo, ¿no? a la gente por qué decidí ser diplomático o en su caso por qué decidí yo ser diplomático. Por un lado creo que se requiere una vocación de servicio público, eso es quizá el requisito sine qua non o un elemento esencial para acceder a la carrera diplomática, además a los estudiantes en cuestión a gustar el mundo de las relaciones internacionales y luego pues intentar participar en el proceso de defensa del interés nacional a través del ejercicio de la función tanto diplomática como consular que posteriormente el embajador López Busquets desarrollará por supuesto mucho mejor que yo. Y luego finalmente pues la constancia o la firme creencia como es en mi caso de que España tanto por tradición, por historia, por cultura y por posición geopolítica tiene un papel muy relevante que jugar en los distintos desafíos que hoy en día nos acompañan desde problemas como el cambio climático, la ciberseguridad, el terrorismo internacional, etc. Entonces, por un lado señalar que España es un país con clara vocación exterior, yo se manifiesta en que tenemos aproximadamente 215 misiones entre misiones diplomáticas y misiones constitucionales en el exterior y por lo tanto la carrera diplomática parte de esa vocación de servicio público y el segundo término del hecho de que tenemos lo que se denomina la movilidad forzosa, que supone la necesidad, una vez apruebas la oposición, de ir al extranjero en un plazo de cuatro años. Los diplomáticos nos regimos por la Convención de Viena de 1961 de Relaciones Diplomáticas, la de 1963 de Relaciones Consulares y el último término por el reglamento de la carrera del año 1993. Entonces, mi principal objetivo es pasaros a desgranar un poco cómo funciona el acceso a la carrera diplomática antes de que se me olvide señalar que existe un programa de becas que se ha desarrollado en los últimos, el último año, que es el programa de la escuela diplomática, que es fundamentalmente para 30 estudiantes que responden tanto a criterios de excelencia académica como a cuestiones estrictamente económicas y son por lo tanto un programa de becas para no tener que pagar por la preparación a la carrera diplomática. Por lo tanto, voy a pasaros a desgranar tanto cómo es el funcionamiento del temario como por otra parte los distintos ejercicios que tiene la oposición a la carrera diplomática. Lo que se refiere al temario consta de 200 temas, con lo cual hablamos de una oposición a uno del Estado, también con un ejercicio oral similar a lo que podría ser, por ejemplo, desde notarías como registros, judicaturas, etc. Y dentro de ese temario tenemos cuatro grupos, el primero se corresponde al derecho internacional, tanto a derecho internacional público como a derecho internacional privado y civil y mercantil. Un segundo grupo que es fundamentalmente de derecho constitucional, sistemas políticos, derecho administrativo y 25 temas de Unión Europea, por lo tanto quizá el ámbito de la Unión Europea es de los más complejos. El tercer grupo es de economía, tanto de economía nacional como economía internacional y finalmente cooperación al desarrollo. Y por último, un grupo cuarto que es de historia, que va desde los Reyes Católicos hasta ya cuestiones relativas a las relaciones internacionales actualmente, pues el desarrollo de Iberoamérica en los últimos años, desafíos a la seguridad internacional, etc. Es, como podéis ver, un temario muy variado que incluye aspectos de derecho, de economía, de historia, etc. Y por lo tanto, la composición de la carrera en sí también es bastante variada, es decir, la carrera diplomática oposita a gente que tiene grado en Derecho, grado en Relaciones Internacionales, en Grado de Ciencias Políticas, en Historia, en Economía o incluso en Filología Clásica. Vemos, por lo tanto, una composición muy variada que, por lo tanto, yo creo que es una de las grandes características de la carrera diplomática que requiere, un poco, como os apuntaba, esa vocación por el servicio público y la constancia de que verdaderamente se va a vivir gran parte de la vida en el extranjero, como posteriormente pueda detallar el embajador López Busquets. Una de las cuestiones que a mí me parecen quizá más divertidas o quizá uno de los elementos o de los valores añadidos de la carrera diplomática es la variedad que tiene la carrera. Es decir, tanto la posibilidad de llevar a cabo actividades estrictamente diplomáticas en nuestras distintas misiones diplomáticas que, como sabemos, llevan a cabo una función de representación, de enterarse de cuál es la evolución de los acontecimientos en los distintos países, informar sobre ellos a España, tratar de intentar impulsar la celebración de acuerdos internacionales, mejorar nuestra proyección o nuestra imagen país, como, por otra parte, aquellas actividades que son estrictamente consulares y ello es un nivel administrativo mucho más cercano al ciudadano, mucho más de atención, de asistencia a nuestros detenidos en el exterior, funciones propias como pueda ser la inscripción de los matrimonios, el registro civil, etcétera. Entonces, vemos cómo incorpora, digamos, una gama muy variada de cuestiones y yo, para mí, ese es al menos uno de los grandes criterios de la carrera, ¿no? Su variedad, es decir, que no es un trabajo en absoluto homogéneo, no ya por la cuestión relativa a la movilidad forzosa, sino porque uno puede especializarse en distintos ámbitos, desde los ámbitos estrictamente económicos, a través, por ejemplo, de intentar ayudar a la implantación de empresas españolas en el exterior, pues, fomentar de alguna manera, junto con el ICES y el Secretario de Estado de Comercio, pues, las exportaciones, intentar informar sobre el país en cuestión, ayudar con los distintos trámites, una actividad quizá más orientada estrictamente a la cooperación, al desarrollo, que divierte también a cierta parte de la carrera. Tenemos desde una Secretaría de Estado de Cooperación, hasta la EGIF, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, para cuestiones estrictamente, pues, humanitarias, de apoyo a los países en vías de desarrollo, desarrollo de proyectos, etcétera, y luego uno también puede, pues, centrarse en cuestiones, como apuntábamos, de índole consular, de índole cultural, es decir, incorpora una gama muy, muy variada de proyectos y, por lo tanto, es para mí quizá uno de los elementos, pues, más agradables o más atractivos de la carrera. En cualquier caso, y por cumplir un poco los tiempos, señalar que quien esté interesado en el estudio de la carrera diplomática o quiera empezar a preparar, pues, a través de Carmen o directamente conmigo, yo puedo facilitarles, pues, información sobre, sea academias de idiomas, academias de temas, etcétera, y luego lo que se refiere al ejercicio estricto, es decir, yo os he contado un poco el funcionamiento de la carrera, y lo que se refiere a la oposición en sí, pues, consta de cuatro ejercicios. Un primer ejercicio, que es un tipo test que responde a los cuatro temas que hemos señalado previamente y, normalmente, es un test de cultura general que se prepara en las distintas academias, hay unos 600 firmantes con carácter anual, de los que aproximadamente 150 todos los años aprueba ese primer ejercicio. Un segundo ejercicio, que es un ensayo de política, economía, un ensayo de actualidad, que viene posteriormente acompañado de una entrevista que realiza el tribunal, en el cual a uno se le plantea, pues, por qué quiere ser diplomático, qué puede aportar a la carrera diplomática y cuestiones de política exterior. Un tercer ejercicio, que ya son los idiomas, que para mí constituye la primera barrera de entrada a la oposición, es decir, hay que tener un buen nivel tanto de inglés como de francés, la mayoría lo tienen de los dos, otros vienen con un buen nivel de al menos uno de los idiomas y, posteriormente, empieza a centrarse fuertemente en el segundo ejercicio, en segundo idioma, y luego un último ejercicio, que es el de la defensa de los temas, existe el procedimiento habitual de la insaculación, por cuya virtud uno tiene la obligación de defender ante el tribunal durante una hora cuatro temas del grupo 1, 2, 3 y 4, es decir, 15 minutos por tema y luego, posteriormente, se le realizan preguntas. Por lo cual, es un ejercicio bastante variado que hay que preparar simultáneamente y constituye, quizás, una de las principales dificultades de la carrera, el hecho de que hay que abordar las distintas materias simultáneamente. Pero, para ello, ya hay distintas academias que lo preparan y, como he dicho antes, si alguien desea información adicional, pues, efectivamente, a través de Carmen, directamente conmigo, que me lo señale y le podemos facilitar dicha información. Entonces, por mi parte, si alguien tiene alguna pregunta luego, estaré encantado de atenderos. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu intervención y por tu exposición. La verdad es que me produce una enorme satisfacción que un antiguo estudiante mío haya llegado a donde has llegado tú. Felicidades. Y seguro que todo lo que has contado en tu exposición ha sido muy útil para todos aquellos que puedan estar interesados en el acceso a la carrera diplomática en este momento. Para completar la información sobre esta fascinante profesión, doy la palabra a continuación al señor López Busquets, para que nos pueda contar su experiencia. Desgraciadamente no he podido escuchar a Ignacio y, a lo mejor, todo el tiempo, y, a lo mejor, repito algunas de las cosas, pero trataré de, bueno, de aportar la diferencia, digamos, de la experiencia y de los años de carrera que tengo entendiendo de lo que él debe haber estado hablando o alguna parte he oído hablar. Yo lo primero que quiero decir es que soy valenciano. Yo nací en el barrio de Patrais y viví en el barrio del Carmen y en el barrio de Abastos. Y estudié en el colegio de los Escolapios de la calle Carniceros y después estudié precisamente en la facultad de Derecho cuando estaba en la avenida Blasco Ibáñez. Esto lo digo fundamentalmente para tratar de disipar la primera idea preconcebida y es que esta es una carrera donde hace falta tener muchísimos contactos, pertenecer a una determinada familia o determinadas familias o pertenecer a determinados estratos. Es decir, esto, evidentemente, la vida es muy complicada y cuanto más contactos se tengan, mejor. Pero yo debo dejar bien claro esta primera idea. La segunda idea que quiero destacar es que si ingresar en la carrera diplomática es muy complicado. Ignacio ha hecho referencia al concurso, es decir, es una oposición dura, es una oposición que requiere mucha dedicación y requiere tiempo, pero ingresar compensa. Es decir, el tipo de actividad que uno desarrolla, tanto personal, vital, intelectual, familiarmente, en España, en el extranjero, compensa. Es decir, vale mucho, mucho la pena. La tercera idea, y sí que he oído a Ignacio que se ha referido a ella, es precisamente la capacidad, la variedad y la capacidad, en definitiva, de cambiar de vida dentro de ciertos límites de un día, no digo de un día para otro, es decir, pero casi. O sea, alguien puede estar trabajando muy intensamente con muchísimas horas, muchísima dedicación en un determinado momento, en un determinado lugar, y después pasar, o digamos, estar, más que hablar de dedicación, yo creo que la dedicación siempre tiene que ser máxima, pero más que dedicación, me refiero, puede uno estar trabajando en actividades que pudiéramos considerar burocráticas y de repente pasar a asumir desafíos que son, en parte, muchas veces, una aventura. Es decir, sin ir más lejos, que a los 63 años que tengo haya sido destinado al Consolado General de Chengdu, es realmente un reto y un desafío. Es decir, voy a llegar a una ciudad de 14 millones de habitantes en la China Occidental y voy a tener que abrir un consulado, un consulado general, ¿y por qué lo tengo que abrir? Lo tengo que abrir fundamentalmente porque las relaciones económicas entre España y China son muy intensas, y las relaciones entre España y la Comunidad Valenciana, también en concreto, y la China Occidental, requieren realmente la presencia de alguien, entiendo que tenga mi perfil, tenga mi experiencia y tenga mi proyección de carrera. Pero más que de mí, vuelvo a repetir, la idea de que hay una gran variedad. Yo, esto es yo, mí conmigo, pero entiendo que es precisamente lo que tengo que hacer en este momento. Yo he estado destinado, he vivido en Sudáfrica, en Colombia, en Irán, en Bruselas, volví a Madrid, después estuve en Argelia, volví otra vez a Madrid, estuve en México, después fui durante tres años el comisario adjunto de la Expo de Zaragoza y viví en Zaragoza, después estuve en Mozambique, de Mozambique volví a Madrid para dirigir Casa Árabe, que tiene la sede en Madrid y en Córdoba, y posteriormente, durante cinco años, volví a Irán, y esta vez como embajador. Después de unos meses en Madrid, voy destinado a China. Es decir, esto por lo que se refiere a los cambios de lugares. Ahora, mis últimos destinos han sido de un tiempo largo, pero hará diez años, a veces, cuando decía dónde había estado, me preguntaba yo cómo era posible que hubiera estado en tantos sitios, y la verdad es que empezaba a tener dudas de que hubiera estado en tantos, pero lo cierto es que sí, que ha sido geográficamente una carrera muy dispersa. Desde una perspectiva ya funcional, Ignacio también lo he oído, ha hablado de las diferentes actividades que hace un embajador o que hace un cónsul. Es verdad, y esto es muy importante, que al final, cuando uno en la parte final, digamos, en el último tercio de su carrera, asume puestos de dirección, haya tenido precisamente capacidad de estar en diferentes funciones. Yo he tenido funciones consulares, he tenido funciones políticas, he tenido funciones de cooperación, de gestión. He trabajado, cuando he estado en España, en diferentes ministerios fuera del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estuve en la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el Ministerio de Defensa, en Moncloa. También, como he dicho, asumí un puesto como comisario adjunto o de la oficina del comisario en Zaragoza. Y, por tanto, he estado, antes de llegar a ser jefe de misión, también he tenido temas, digamos, económicos y de diplomacia pública. Antes de ser jefe de misión, he recorrido diferentes campos o funciones que son realmente importantes en el desarrollo de esta carrera. La cuarta, creo que es la cuarta y última idea, después de decir que es una carrera, una oposición difícil, pero que está abierta a todo el mundo. En segundo lugar, digamos, la diversidad también. En segundo lugar, el hecho de que compense. En tercer lugar, la diversidad. Y la cuarta idea que quería transmitir es que muchas veces se habla de los diplomáticos como alguien que tiene un conocimiento muy amplio de muchas cosas, pero de carácter superficial. Y esto lleva a un debate que es el debate entre la especialización y la generalización. Yo tengo una solución intermedia que es la que es fundamental, ligar a cualquier carrera diplomática, que es la comparación. Al final, después, o a lo largo de toda esta carrera, uno tiene capacidad de comparar muchas situaciones, comparar muchos países, comparar muchos procesos y al final asumir, con el mayor sentido común que sea posible, la identidad de una serie de procesos y una serie de elementos que son fundamentales, no solamente intelectual o teóricamente, sino fundamentalmente de carácter práctico. Estas son las cuatro cosas que vuelvo a destacar. Dificultad de la oposición, pero posibilidad abierta. En segundo lugar, que compensa. En tercer lugar, es muy amplio y general. Y en cuarto lugar, la capacidad de comparación. Quiero ya concluir simplemente con un tema práctico importante. Esta es una carrera, dos temas. Uno, hay una gran dificultad de conciliar la vida familiar. Mi mujer, yo llevo 35 años de carrera, mi mujer, que es profesora de educación secundaria, tiene 31 años de carrera, lo cual ya demuestra la cantidad o de entrada, puede uno imaginarse la cantidad de veces que hemos tenido que vivir físicamente separados, combinar las dos carreras, pero yo creo que ambos estamos orgullosos precisamente de este dato. 35 años por un lado y 31 o por otro. Evidentemente, hay una diferencia, un gap de género, por decirlo de alguna manera, pero entiendo que ha sido un gran esfuerzo. Y el segundo lugar, y esto, hablando con la Universidad de Valencia, es la posibilidad de volver a Valencia o volver a la comunidad valenciana a desempeñar el propio trabajo de uno. Es decir, esto en principio parece difícil, es difícil, pero como funcionario siempre un diplomático en algún momento de su carrera puede tratar de trabajar en alguna administración que lo ligue a su tierra de origen. Aparte de eso, yo tuve oportunidad en su momento de estar destinado en una ciudad como Zaragoza y fue para mí un privilegio ser uno de los dos únicos directores generales de la administración española que vivían fuera de Madrid. también es posible en el caso de la comunidad valenciana y un diplomático en este momento hace unos meses aviados destinados en Alicante dirigiendo y gestionando la casa del Mediterráneo. Siempre existe esta posibilidad. En un momento al acabar la carrera estuve pensando también la posibilidad de hacer en lugar de la carrera diplomática una oposición de técnico comercial del Estado que es básicamente las personas que acaban siendo los consejeros económicos y comerciales en las representaciones en las embajadas y una de las razones por las que quería y con esto concluyo era ver la posibilidad de en algún momento profesionalmente regresar a Valencia. Recuerdo que fui a la delegación de comercio que estaba si no me equivoco en la calle Sorolla debe estar todavía estoy hablando casi de hace 40 años y plantearle esta posibilidad a la persona que en ese momento era delegada de comercio era una señora delegada de comercio en Valencia y me dijo mirándome a los ojos me dijo mire usted yo soy muy joven y no pienso irme de aquí así que hasta que me jubile así que mejor si se busca otra alternativa vital. Muchas gracias y estoy a las preguntas que me puedan hacer después. Gracias. Muchas gracias a ti Eduardo por haber compartido con nosotros tanto tu experiencia profesional como personal desde luego toda una información muy enriquecedora para todos. Damos paso ahora a las exposiciones relativas a la Unión Europea dando paso en primer lugar y te agradezco Ana por tu paciencia por el pequeño problema técnico que hemos podido tener antes para que nos hables de oportunidades en la Unión Europea. Adelante tienes la palabra. Bueno vuelvo a iniciar vuelvo a reiterar el agradecimiento porque además me está sirviendo para compartir bueno yo es un honor compartir esta mesa con el resto de ponentes y también he podido escuchar algo de la mesa anterior que también me ha parecido muy interesante así que doble agradecimiento. Bueno aquí vengo en realidad con un doble sombrero por un lado soy jefa de servicios de relaciones con la Unión Europea y también soy responsable del Centro de Europe Direct Comunidad Valenciana así que utilizamos también este tipo de actos para darnos a conocer y para deciros que estamos totalmente a vuestra disposición para cualquier información ya no solamente sobre este tema que voy a hablar ahora sino para cualquier cosa que queráis sobre Europa. Europe Direct es una red de información que tenemos financiada por la Comisión Europea precisamente con este objetivo. simplemente deciros que estamos físicamente dos oficinas tanto aquí como en Alicante pero que lo que más nos puede interesar es seguirnos tanto en página web como en nuestras redes sociales o tirar un poquito sobre cuál es el contenido de nuestra web porque todo lo que voy a comentar ahora está ahí y sobre todo todas las oportunidades que vemos que van surgiendo y que pueden interesar a los jóvenes las difundimos por redes sociales. Y centrándonos ya en el tema del acceso a instituciones europeas pues me ha parecido interesante tocar dos temas el tema de las prácticas que también el profesor Cardona se ha referido a ellas pero en un ámbito de las Naciones Unidas y luego ya el trabajar. Yo hablaré al revés hablaré primero de las prácticas. Las prácticas de instituciones europeas son una oportunidad muy interesante no solamente si finalmente queréis acabar trabajando en las instituciones europeas sino también como un paso previo para otras experiencias profesionales porque os va a dar una visión de dónde se deciden las cosas y cómo se decide además dentro de una organización como puede ser cualquiera de las instituciones con una serie de procedimientos administrativos muy ágiles y en un entorno plurinacional que creo que puede ser muy interesante. ¿Qué se necesita? Bueno en teoría bueno se tiene que tener por supuesto como mínimo el grado o titulado superior o estudiante universitario de segundo o titul es muy importante destacar aquí que aquí todavía no hace falta ser ciudadano de la Unión Europea así que si alguno de vosotros no es ciudadano de la Unión Europea que sepa que ahí hay una ventanilla para poder participar. Sí que es muy importante el dominio de idiomas aparte evidentemente del castellano pues al igual que pasa allá en Naciones Unidas la lengua dominante ahora mismo es en inglés hace falta muy buen nivel de inglés y por supuesto se agradece mucho al conocimiento de otras lenguas especialmente lo que se suele hablar como otras lenguas de trabajo la principal el francés y en algunas ocasiones en Alman pero la verdad es que ahora mismo la Comisión bueno las instituciones europeas están trabajando ahora lo veréis por también la presentación pero están trabajando principalmente en inglés se trata de unas tradiciones muy interesantes porque realmente os hacen partícipes de los equipos no es que se os va dando tareas pero estáis realmente dentro de los equipos participando en reuniones y en que ahora mismo os podéis imaginar que todas las instituciones europeas están trabajando en remoto pero es realmente muy interesante evidentemente las no remuneradas y remuneradas las que más se interesan son las remuneradas y bueno en este momento yo suelo enseñar este cuadro que es un poco un cuadro casero para recordaros que todo el mundo cuando piensa en prácticas las instituciones europeas está pensando en prácticas en la Comisión Europea pero sepáis que el resto de instituciones y también las agencias también convocan estos puestos las fechas no son exactamente las mismas con lo cual las fechas de cierre y de cuando hay que pedirlas más o menos son unos 6 meses antes y entonces tenéis que estar muy atento a estos habréis sabido hablar de la expresión Blue Book de hecho hay gente que a estas prácticas le llaman he hecho el Blue Book ¿qué es esto del Blue Book? pues esta es una palabra que se le quedó a las prácticas de la Comisión Europea porque para acceder a estas prácticas se hace una selección previa es decir una selección vía vuestro currículum por supuesto que se solicita todo online y anteriormente todos los que estaban seleccionados se imprimía un libro que era azul y de ahí se le quedó el nombre del Blue Book bueno esto es esto es una valla tallita pero para que sepáis un poco situaros es importante en el momento que pidáis las prácticas que tengáis muy en cuenta que no se puede repetir es decir si conseguís si tenéis la suerte que alguna institución o digamos el Comité Económico y Social os dé una práctica que no penséis mira que bien pues ahora estos seis meses voy a hacer una práctica en el Comité Económico y Social y mientras tanto pido a la de la Comisión Europea que en realidad me interesa más no que sepáis que no se puede repetir esto la idea es que una vez se tenga esa experiencia ya lo que toca es o trabajar en otra cosa o trabajar en las instituciones europeas y ahí es donde llega pues la segunda parte estoy haciéndolo muy rápido porque me dijeron diez minutos y lo estoy intentando para trabajar en instituciones europeas ahí los requisitos son diferentes ahí sí que es necesario ser ciudadano de la Unión Europea por supuesto el conocimiento de las dos lenguas vuelvo a insistir el inglés ahora es absolutamente predominante y hay que tener muy buen nivel de inglés en el sector jurídico también hace falta francés porque ya sabéis que el Tribunal de Justicia trabaja en francés y esto es un requisito que se ha de tener para digamos para lo que son las oposiciones más normales las pruebas son anuales pero ahora cuando tenemos un momentito en el detalle veréis que ahora ya no siempre sí bueno en este año es un poco especial y se están retrasando un poquito pero normal es que haya todos los años de igual manera que el profesor Cardón hablaba en el ámbito de las Naciones Unidas de la plataforma Inspire en el caso de la Unión Europea donde os podéis informar absolutamente de todo y de donde se llega la información no solamente de prácticas en su mayoría sino también todas las oportunidades profesionales es EPSO que es la Oficina Europea de Selección de Personal aquí tenéis los vínculos no sé si luego las presentaciones también veréis disponibles ni ningún problema que las tengáis hay algunas instituciones como son el Banco Central Europeo y el BEI y alguna otra agencia que sepáis que van por libre que si queréis trabajar para ellos tenéis que meteros en su página y por allí pero digamos que la gran mayoría de ofertas las tendréis en las páginas web de EPSO lo que me gustaría destacar es que es un sistema muy diferente del sistema al que estamos acostumbrados en España acabamos de escuchar Ignacio como se hablaba de las oposiciones todo el mundo conocemos cómo son las oposiciones en España estudiar un temario aquí es muy diferente se trata de exámenes que no está basado en un temario no hay temario sino que buscan en teoría más aptitudes pero ojo el hecho de que estemos hablando de que están buscando aptitudes no quiere decir que no se necesiten conocimientos hay una serie de pasos una primera fase que es totalmente online pero en la fase final en las entrevistas sí que hay una gran diferencia porque ya sí que están preguntando si sabes o no sabes todo esto sin temario y otra gran diferencia que también tenéis que tener en cuenta y que es lo mismo que en el caso de las Naciones Unidas es que cuando uno aprueba la oposición no tiene automáticamente derecho a una plaza sino lo que pasa es a estar o en una lista de reserva en el caso de oposiciones para funcionarios o en una lista de candidatos que sea o entraremos un poquito más allá pero en realidad es como una bolsa de trabajo a partir de ese momento te pueden llamar a trabajar te pueden llamar a trabajar si ven tu currículum te hacen la entrevista o a veces pruebas adicionales y les parece que eres el candidato adecuado si no te llaman a trabajar se caduca tu lista y ahí te quedas en todo en lo que es el ámbito de instituciones internacionales es importante ser proactivo incluso en las prácticas no me he querido detallar pero sí que os he hablado de que había como una primera preselección en base al currículum y luego de ese antiguo libro azul es decir de esa lista de preseleccionados te podían llamar pues que sepáis que en el momento que estás en esa lista uno en principio no debe quedarse sentadito esperando sin moverse sino que lo lógico es ser proactivo e intentar buscar quién tiene puestos vacantes y presentarse es un poco algo a lo que no estamos acostumbrados ¿qué quiere decir esto? que en el caso de que aprobéis una oposición a instituciones europeas hay que moverse y para moverse que sepáis que nosotros estamos a vuestra disposición pero que también está a vuestra disposición la embajada de España ante las instituciones europeas entre nosotros la REPER que tiene una unidad dedicada precisamente a apoyar la presencia de funcionarios españoles en instituciones europeas bueno ¿qué tipo de trabajo se puede? no voy a entrar en todo el tema de escalas pero menos que sepáis que sí que hay diferentes tipos ¿no? se puede trabajar como funcionario luego hay también algo que se llama agentes contracturales luego otros muchos como funcionarios para aclararnos el nivel de graduado los titulados universitarios son el nivel de administradores ahora veremos que diferentes perfiles luego tenemos los asistentes y secretarios que eso ya es educación secundaria más experiencia lo que no quita que hay mucha gente como también pasa la administración española que lo que tienen es están sobre capacitados y tienen titulaciones pero digamos que esa es la diferencia también hay algo que se llama agentes contractuales que la gran diferencia es que se trata de puestos temporales y que veréis cuando busquéis las plazas abiertas que están denominados por la palabra CAST CAST son estos agentes contractuales también tienen niveles evidentemente a los niveles a los que aspiraríais como graduados son los niveles tres y cuatro que lo sepáis cuando veáis y luego hay otra amalgama de posibles oportunidades como agentes temporales como yo que sé asistentes parlamentarios expertos traductores en fin digamos una no 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 en relación a las titulaciones de esta facultad pues que sepáis que hay bueno hay diferentes perfiles pero yo he pensado que los que más os podrían interesar es el que se llama administración pública europea administrador responsable de políticas que es el equivalente a lo que aquí en España sería en la administración general de estado un TAC un técnico de administración del civil de estado o por ejemplo ya la generalitat los técnicos de la generalitat yo soy técnico de la generalitat son digamos la oposición más horizontal y en donde en teoría se llega se tiene más alcance a cualquier tipo de trabajo lo que está ocurriendo últimamente también es que están saliendo muchas oposiciones de administradores especialistas pero bueno esto es digamos una consecuencia del método de selección tan abierto que tiene también nos interesa mucho el perfil de jurista lingüista todos los textos jurídicos aunque pueden o sea en una primera fase son traducidos por traductores la revisión final y la relación final la tiene que hacer alguien que tenga estudios de derecho porque si no podría saber cualquier modalidad otro perfil que evidentemente os interesa es el de jurista ahora como después de mí va a hablar Napoleón os explicará bien precisamente esto y finalmente los responsables de relaciones exteriores como sabéis se creó hace unos años ya el servicio de acción exterior europeo actualmente principalmente sus trabajadores son en realidad diplomáticos o hay un gran altísimo porcentaje son diplomáticos procedentes del resto de estados de miembros hay muchos diplomáticos españoles que han pasado al servicio pero ahora mismo ya están reclutando directamente que son los responsables de relaciones exteriores y es como digamos la diplomacia de la unión europea otro aspecto muy interesante estos son los perfiles más interesantes lo que quería también mencionar y creo que también es de gran interés es cómo llegar hasta allí es decir qué formación necesito para conseguir pasar estos exámenes estos exámenes como he dicho son muy diferentes a los que estamos aquí acostumbrados de hecho pues hay una primera fase online con una serie de tipo test de razonamiento matemático razonamiento también lógico y de comprensión verbal para que os hagáis una idea un tipo test de ese estilo luego hay también un tipo test de tipo citacional o sea en el que te van planteando problemas como hay esta situación de problema o hay que decidir llamas a más compañeros llamas a menos compañeros demás eso digamos es una fase primera fase online y luego una segunda fase que ya se hace bueno en teoría antes era presencialmente en Bruselas pero últimamente se está haciendo online están viendo como en el que también pues digamos que las preguntas están mucho más orientadas a cómo te desenvuelves por ejemplo una de las típicas de estas pruebas es la frase la prueba de bandeja de entrada en la que te dan una serie de es la simulación de que llegas a tu oficina te llegan un montón de mails y tienes en base a esa información que ni siquiera te da tiempo a leer proponer que hay que hacer y que no hay que hacer para que os hagáis una idea entonces el hecho de que este examen sea tan diferente a los que estamos acostumbrados no quiere decir que no tenga uno que estar preparado ni que sea fácil lo que pasa es que la preparación y la formación necesaria para poder superar estas pruebas es muy diferente en realidad lo que están buscando son aptitudes con lo cual necesitas número uno idiomas si tenéis que mejorar idiomas hacer todo lo posible por mejorar esos idiomas ahora en la era de internet ya ni siquiera hace falta trasladarse a otro país para manejar bien manejarse bien inglés manejar bien esto luego vienen lo que sería la formación no formal muy importante cuando estamos hablando de aptitudes están buscando a gente que sabe reaccionar que sabe analizar que trabaje en equipo para ello pues nosotros de Europa Direct siempre lo que recomendamos es moverse lo máximo posible es cuanto más acostumbrados estéis a trabajar en un equipo ya sea porque también habéis hecho un locuntariado porque se habéis movido en un intercambio Erasmus aunque ahora sabemos cómo está la cosa pero no olvidemos que esto va a pasar hacerlo hay que seguir hay que saber moverse en los ambientes internacionales y finalmente también hace falta formación o sea aunque en principio no están demandando especialmente especialistas en la Unión Europea las últimas fases de estas pruebas ya son en fase de entrevista en las que hay una serie que te plantean preguntas concretas y te plantean una serie de planteamientos y análisis en los que si no tienes conocimiento de Unión Europea es prácticamente imposible pasar esas pruebas ¿cómo formarse en materia de Unión Europea? pues aquí es donde llego yo con mi libro ¿vale? y mi libro es que bueno hay por supuesto que hay que tener como mínimo la base que tenéis y aprovechar las asignaturas que tenéis de Unión Europea dentro de la carrera pero luego también es muy conveniente ampliarlo con másteres en instituciones de prestigio hay muchas instituciones de prestigio pero digamos que la más conocida y donde más se suelen hacer también quería simplemente deciros que aparte de que tenéis las tenéis a nosotros a disposición en la Unión de Apoyo de la Repet y la página web de EPSO la posibilidad a ver si quiere funcionar no quiere funcionar en relación con una de las instituciones que más prestigio tiene que es el Colegio de Europa la posibilidad de obtener becas y en concreto la Unidad Valenciana tenemos dos becas para el Colegio de Europa los requisitos son inglés y francés con lo cual de nuevo insistimos en el conocimiento de idiomas y nada eso es todo poneros a vuestra disposición ya sea a mí directamente a mis compañeros y a nuestro servicio y indagar dentro de nuestra página web donde además tenemos una publicación que se llama Europa oportunidades de trabajar y formarse donde tenéis todos los vínculos necesarios y nada lo siento y muchas gracias Muchas gracias Ana por toda la información que has proporcionado a nuestros estudiantes me parece especialmente importante que sepan que las oposiciones en la Unión Europea no funcionan igual que en España porque es una de las dudas la verdad reiteradas cuando nos preguntan sobre el particular y bueno saber que existe una institución como la vuestra que está a su servicio para poder informarles de todo lo que necesiten sobre acceso a la Unión Europea seguro que les ha resultado de mucha utilidad también Muchas gracias Ana Doy la palabra a continuación al señor Napoleón Ruiz que trabaja actualmente en el servicio jurídico de la Comisión Europea para que nos pueda hablar de su experiencia personal en la Unión Europea y también en el ejercicio profesional en el ámbito internacional Adelante Napoleón tienes la palabra gracias Carmen lo primero gracias por la invitación es un placer participar bueno una pena que no pueda ser presencial pero nos adaptaremos bueno Carmen me haya pedido que contara cuál fue el desarrollo de mi carrera profesional desde que me licencié ahora gradué hasta hoy en día para no solaparme con Ana y volver a explicar todo el sistema de acceso así que bueno pues os contaré un poco resumido lo que he hecho en estos años bueno a pesar de mis rasgos juveniles va a ser en junio la friolera de 21 años que me licencié como algunos algunas de vosotros cuando me matriculé en derecho no tenía una vocación jurídica muy clara sí que tenía la ilusión de trabajar en un entorno internacional multicultural quería salir de España y derecho era un trampolín no me había planteado jamás lo del ejercicio pero bueno quiso la casualidad que en el último año de carrera en el practicum que supongo que sigue existiendo me asignaron un despacho local en Valencia y bueno pues me gustó la experiencia y bueno pues no debí meter la pata demasiado porque bueno pues cuando me licencié me propusieron continuar con mi carrera en el despacho y como no tenía unos planes muy concretos ni una alternativa específica pues acepté con la condición eso sí de que me dejaran hacer estudios de posgrado en derecho europeo y derecho internacional y así fue y bueno del año 2000 al 2004 pues estuve compaginando el ejercicio del derecho en Valencia con los estudios de posgrado con los cursos de doctorado y después la redacción y la defensa de la tesina de su trabajo de fin de máster y al mismo tiempo pues un poco formándome o mejorando los idiomas y sobre todo en inglés en 2004 a finales obtuve el DEA en Diploma de Estudios Avanzados y en 2005 pues estaba reflexionando sobre posibles temas para la tesis doctoral cuando bueno pues me acordé que yo lo que en realidad quería era salir y tener un poco una experiencia laboral internacional y me di cuenta pues que todos los esfuerzos que había hecho pues no podría utilizarlos o aprovecharlos en el ejercicio local que era muy satisfactorio pero no era lo que yo quería así que hablé en su día con el profesor Iglesias a quien por desgracia nos ha dejado el año pasado y bueno pues le conté mi caso y me dijo que para reciclarme profesionalmente o para poder dedicarme al derecho de la Unión Europea una condición sine qua non era tener un máster o unos estudios de posgrado en un centro de prestigio y al igual que Ana me recomendó el Corregio de Europa así que preparé mi candidatura y bueno pues tuve la suerte de que me admitieron y me fui con la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores a hacer el máster en Derecho de la Unión Europea por el Colegio de Europa en el curso 2006-2007 y bueno no hay tiempo para hablar del Colegio de Europa pero fue una experiencia fantástica y bueno además de un además de proporcionarte unos conocimientos extraordinarios en materia de Derecho de la Unión Europea hay una el Colegio de Europa sigue teniendo una ventaja muy clara y es que incluso a día de hoy sigue siendo un caladero para que los grandes despachos bueno pues recluten a Sabia Nueva o en mi caso no tan nueva quizás pero bueno recluten abogados para sus departamentos de Derecho de la Unión Europea y Derecho de la Competencia que es la materia por excelencia en el sector privado en relación con la Comisión porque es el campo en el que la Comisión ejerce de reclute súper regulador a nivel europeo así que bueno en la medida en que yo ya tenía cierta experiencia en Derecho Nacional acepté la oferta en este caso de Garrigues para ingresar en la oficina de Bruselas y allí estuve trabajando del 2007 al 2014 y bueno pues llevé bastantes asuntos de distintos ámbitos todos de Derecho de la Unión Europea participé en asuntos sobre contratación pública sobre fondos estructurales y de cohesión mercado interior y bueno por supuesto Derecho de la Competencia y en mi caso sobre todo ayudas de Estado y bueno pues al estar allí y ejercer en Bruselas uno adquiere conocimientos uno se acostumbra a los procedimientos ante la Comisión Europea que es la administración el regulador y bueno pues también participé en contencioso ante los tribunales europeos sobre todo Tribunal General recurriendo decisiones de la Comisión etc. Cuando uno está en Bruselas bueno pues prácticamente todos los días tiene contacto con funcionarios y con personal de las instituciones y bueno pues aquellos que tenemos cierta vocación de función de servicio público pues al final es muy tentador presentarse a las oposiciones que os ha explicado Ana y bueno así fue me presenté a unas oposiciones al final aprobé dos y como os ha explicado Ana también no funcionan como en España no tiene derecho a una plaza sino que es una especie de habilitación así que bueno inmediatamente no me puse a buscar ningún puesto estaba a gusto en el despacho pero es verdad que en un momento dado pues por razones organizativas bueno el despacho me planteó la posibilidad de seguir la carrera en Madrid yo en ese momento tenía claro que quería quedarme en Bruselas y que me gustaba el ejercicio allí en Bruselas así que en ese momento pues sí que decidí ponerme manos a la obra y buscar puestos y vacantes y bueno me presenté a unos puestos en el servicio jurídico en la Comisión Europea puesto que bueno pues ya había ejercido durante bastantes años y bueno pues tras varias pruebas al final me ofrecieron un puesto en el equipo legislación que viene a ser un equipo nutrido de juristas lingüistas aunque no no es exactamente eso pero revisan jurídicamente todos los actos que luego serán adoptados por el colegio de comisarios con lo cual me dio la oportunidad de aprender bueno normas de técnica legislativa y cómo funciona todo el proceso legislativo en la Unión que es un poco distinto de lo que uno o lo que habéis aprendido en la facultad sobre el proceso legislativo en España y bueno pues empecé a llevar asuntos en tanto que agente de la comisión ante los tribunales y de hecho pues de 2014 a 2017 estuve en el equipo legislación y en el 2017 se liberó un puesto en el equipo de asuntos sociales y bueno pues me lo ofrecieron y desde el 2017 hasta la actualidad bueno pues trabajo como miembro del servicio jurídico en ese equipo y en particular me ocupo de las directivas de protección a los consumidores y más particularmente son las que más guerra me dan son las directivas de cláusulas abusivas y de prácticas comerciales desleales en un minuto diré simplemente que como miembro del servicio jurídico pues mis tareas son primera representar a la comisión en los tribunales particularmente entre el tribunal de justicia y el tribunal general y luego pues asesorar tanto la dirección general como el colegio de comisarios en la materia que me ha sido asignada y bueno lo voy a dejar aquí no quiero extenderme más así que bueno si pudiera hablar con mi yo de hace 20 años o con estudiantes de últimos años de carrera pues repetiría un poco lo que os ha dicho Ana que suscribo completamente tres consejos básicos el primero idiomas es evidente que el que quiera trabajar en un entorno internacional y bueno en las instituciones pues los idiomas son muy importantes y sobre todo sobre todo no nos engañemos en inglés tenéis que ser capaces de trabajar en inglés y eso es válido también para los despachos de abogados que operan en Bruselas la mayor parte del trabajo es en inglés cuantos más idiomas sepáis mejor si trabajáis en Bruselas bueno el francés tiene todavía cierto valor añadido en mi caso servicio jurídico desde luego porque el tribunal como se ha anticipado Ana trabaja en francés segundo consejo pues también os lo he dicho Ana formación es indispensable si queréis trabajar en una consultora en un despacho o ingresar en las instituciones yo diría que es condición sine qua non tener un máster o unos estudios de posgrado en centros en centros de prestigio no tiene por qué ser el Colegio Europa que es el más conocido hay otros centros universitarios que tienen buenos másteres pero sin un máster específico como me dijo el profesor Iglesias es prácticamente imposible dedicarse a esto y por último pues bueno también como se suele decir el movimiento se demuestra andando el que tenga vocación de trabajar en un entorno internacional pues bueno en principio debería tener la inquietud de intentar moverse y desde luego si aspiráis algún día a trabajar para las instituciones o la comisión por decir estudios más grandes quedaros en quedar en casa estudiando pues hombre no os va a ayudar es muy importante cuando se selecciona la gente ver el perfil y cuanto antes empecéis a buscar un perfil propio y a daros valor añadido mejor así que todas las prácticas y posibilidades que tengáis de ganar experiencia profesional hacedlo y bueno lo voy a dejar aquí por supuesto si tenéis cualquier pregunta estaré encantado de contestarla incluso después de esta mesa si os podéis mandar a la profesora Cárraga y bueno animaros y deciros que sin complejos conozco muchísimos españoles en las instituciones en despachos en consultoras en empresas juristas de primer nivel que tienen todo el respeto y que tienen muy buena reputación y que bueno no somos ni menos ni peores que cualquier compañero de otros países así que bueno pues si tenéis ganas de trabajar en este entorno pues ánimo y ya por ello y bueno lo dejo aquí así que si tenéis cualquier pregunta muchas gracias gracias a ti Napoleón por contarnos tu experiencia profesional y los pasos que has dado desde que terminaste la licenciatura en nuestro centro hasta llegar al servicio jurídico de la Comisión Europea y también por imprimir de ilusión y de ánimo tu discurso para que nuestros estudiantes puedan ver no sólo en esta última exposición de Napoleón Ruiz sino también de los restantes ponentes de esa mesa internacional que todos ellos están vinculados con la facultad de DRED de la Universidad de Valencia y todos ellos han llegado a profesiones y a puestos de mucho prestigio a nivel internacional y por lo tanto animamos a nuestros estudiantes que estén interesados en estas materias a intentarlo y como acabas de decir Napoleón a diferenciarse de los demás a empezar a tener un perfil internacional para poder conseguir estos objetivos que han alcanzado los miembros de esta mesa que ha sido tan interesante vamos a dedicar ahora cinco minutos por si algún participante o algún estudiante quiere realizar alguna pregunta en cuyo caso puede utilizar el icono que ya conocéis abajo para levantar la mano por si queréis dirigir alguna pregunta a alguno de los ponentes de esta mesa veo que tenemos una persona que ha levantado la mano hola buenos días te escucho buenos días sí bueno soy Natalia soy estudiante del último curso en Derecho y Ciencias Políticas y mi pregunta pues creo que va dirigida a Leopoldo porque bueno a mí me me interesaría trabajar en el ámbito internacional y estoy muy interesada concretamente en la protección del medio ambiente entonces bueno estoy mirando también máster de Derecho Europeo pero no sé no sé muy bien hasta qué punto trabajar para las instituciones de la Unión Europea me daría la oportunidad de dedicarme a la protección del medio ambiente o si debería enfocar mi carrera profesional hacia otro tipo de institución bueno esa es mi pregunta gracias disculpa como no tenemos ningún Leopoldo en la mesa supongo que te estarás refiriendo a Napoleón Ruiz uy sí Napoleón perdón perdón no pasa nada bueno que diga él supongo que no le habrá importado Napoleón adelante bueno a ver efectivamente sí que tenemos dentro de las instituciones yo te puedo hablar de la comisión que es la institución en la que trabajo y la que conozco mejor nosotros tenemos dos direcciones generales que llevan tema medioambiental tenemos la dirección general de medio ambiente y la dirección general de acción climática y ahora mismo bueno no he trabajado nunca en ninguna de ellas pero conozco compañeros que trabajan allí y bueno ahora mismo la dirección climática reclutan o sea está aumentando a marchas forzadas y bueno el ámbito el tipo de actividad el tipo de bueno de políticas que llevan a cabo son propuestas legislativas tanto para regular piensa que tienes desde las áreas de natura hábitat emisiones estándares medioambientales es que la cantidad de políticas calidad del aire calidad del agua bueno es tremendo todas estas regulaciones se hacen a nivel de la Unión Europea y la impulsora de la normativa es la comisión la que tiene el monopolio de la iniciativa y luego la que tiene que bueno pues velar por el cumplimiento en los estados miembros con lo cual pues tienes toda la fase de infracción evidentemente depende de lo que digamos de lo que quieras hacer dentro del campo del medioambiente pero vamos desde luego la Unión Europea y la comisión tiene un papel primordial en ese ámbito no digo que sea el único y desde luego habrán instituciones internacionales que también se dedicarán a ello imagino que en el ámbito de las Naciones Unidas pero desde luego las instituciones por descontado que tienen ahora mismo además una de las políticas principales es el Green Deal no sé si lo habrás oído hablar pero bueno es precisamente una batería de iniciativas pues para intentar transformar la economía y hacerla pues menos contaminante y más verde y bueno simplemente a efectos de másteres hay muchos centros además del Colegio de Europa donde algunos quizás se especializan en esa materia puedes mirar también la Universidad de Bruselas la Universidad Católica de Lobaina tienes Mastricht tienes Inglaterra ahora no sé cómo estarán el King's College y la London School of Economics entonces tienes que mirar los centros y ver si hay alguno que tiene algo más especializado en la materia de medio ambiente o bueno o hacer algo más general que te permita luego elegir asignaturas en ese campo y lo dejo aquí muchas gracias y perdona nada como veis son las 12 y media ya y es el momento de que cambiemos de mesa yo quiero agradecer en nombre de Carmen y del equipo de Canal al completo a los ponentes y a las ponentes que habéis participado en esta mesa internacional que además siempre es una de las que más interesa a nuestro estudiantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!